INREFARTO Pasa ¿Qué onda? ¿No hay nadie? Creo que no Ay... De seguro mi mamá fue a recoger a mi tía al hospital Bueno, vamos a desayunar, ¿no? Tengo hambre ¿Qué onda? ¿No vamos a esperar a tu mamá? No, vamos a desayunar Ok, está bien Si, tata Si, gracias ¿Qué onda, eh? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás enojada? Lo que pasa es que me molesta que mi mamá se preocupe tanto por mi tía ¿Qué tiene de malo a su hermana? ¿Tiene por qué está enferma? ¿Le pasa algo? No le pasa nada, solo que la van a dar de alta del manicomio ¿Del manicomio? Mejor desayunar ¿Por qué no me quieres contar de tu tía? Lo que pasa es que me da mucha pena Como estaba internada en un manicomio ¿Por qué? ¿Qué hizo o qué? Bueno Veas que siempre te platico de mi tía Tere Si La que me habías dicho que la mataron Si quieres llevar a alguien al borde del infarto Contáctanos Infarto ArrobaTVAzteca.com.mx La mató porque ella era más bonita y tenía novio Y eso a mí me dolió muchísimo Porque mi tía Tere era como mejor amiga Hola, pero bueno ya, mejor desayunarnos y pásame ¿Por qué no me quieres contar de tu tía? Lo que pasa es que me da mucha pena Como estaba internada en un manicomio ¿Por qué? ¿Qué hizo o qué? La mató porque ella era más bonita y tenía novio Y eso a mí me dolió muchísimo Porque mi tía Tere era como mejor amiga Pero bueno ya, mejor desayunamos y pásame el pan por favor Ok, está bien Hola hija, ¿ya tienes mucho? Más o menos Hola señora, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ulises? Muy bien, ¿y tú? A mí, a mí, gracias Ahorita regreso, voy a subir unas cosas a la recámara ¿No quiere que le ayude, señora? No Ulises, tenérate tu pan Muchas gracias Sí mamá, pero ya no te tardes porque ya nos vamos Amor, ¿quieres jugar? Sí, está bien Jimena, ¿me ayudas a subir a tu tía a su recámara, por favor? Ay, yo la ayudo si quieres, señora No Ulises, muchas gracias Jimena, vamos por favor, ¿sí? Ay mamá, estoy desayunando Ay, a ver, ven Oye, Jimena, ¿y el cuchillo? No sé, lo dejé por ahí No, ¿no está? Ay, bueno, toma otro, están los cajones de abajo Ok No, por favor, no Jimena Jimena ¿Qué pasa, mi amor? Contesta, por favor Jimena Mi amor, ¿dónde estás? Jimena 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 Ulises Mi amor, ¿dónde estás? Ayúdame ¡Ayúdame! Ulises ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Qué te pasó? Mi amor, ¿qué te pasó? Jimena Un ambulancia, Ulises Un ambulancia Pero, Jimena Déjame, déjame un ambulancia Mi amor, no te desesperes Ya estoy hablando No me mate, por favor ¿Tienes miedo? Sí Sí ¡Estás en infarto!